No hay nadie en este mundo más experto en los remedios naturales que las abuelas, ya que tienen el remedio ideal para diferentes tipos de enfermedades y padecimientos. Es por ello que en esta ocasión compartiremos la receta con la cual vas a poder deshinchar la barriga y bajar de peso en muy poco tiempo, de la manera más segura y natural, recurriendo a ingredientes sumamente puros y sanos, que no le harán ningún daño a tu organismo. Debemos señalar que esta receta no es milagrosa, también debes acompañarla de buenos hábitos y ejercicios, de esta manera los efectos se harán notar con mayor rapidez. Receta para deshinchar la barriga y bajar de peso Elimina grasa acumulada en tu cuerpo con solo 4 ingredientes, limón, jengibre, menta pepino. La zona abdominal, suele tener demasiados depósitos adiposos, especialmente en la mujer. Los ingredientes de la bebida que te mostraremos a continuación, contienen un sinfín de propiedades diuréticas y depurativas, que ayudarán a limpiar tu organismo de toxinas y a eliminar cualquier residuo adiposo que en él se encuentre. Elimina grasa acumulada en tu cuerpo, sin sufrir ni padecer largas sesiones de ejercicio y sin arriesgarte a consumir productos químicos que a la larga pueden ocasionar daños a tu organismo. Con la receta de la abuela Matilde que te enseñaremos a preparar a continuación, te aseguramos que perderás peso de una manera sumamente significativa. Ingredientes 2 litros de agua 1 limón 1 pepino 1 rama de menta 1 raíz de jengibre Preparación Lava bien todos los ingredientes con agua fría. Toma el pepino, el limón y el jengibre, para luego pelarlos y cortarlos en pequeños trozos o rodajas. Hierve el agua. Cuando el agua esté lista, colocala en un envase, agregando también la menta y los demás ingredientes picados. Tapa la preparación, y deja entibiar. Cuando el preparado esté a temperatura ambiente, llévalo al refrigerador. Elimina grasa acumulada de tu organismo, bebiendo un vaso de esta fabulosa bebida antes del desayuno, y otro antes de cada comida del día, incluyendo la cena. Esta bebida, tiene un sinfín de propiedades depurativas, que ayudarán a acelerar el metabolismo de tu organismo, y a quemar calorías de una manera sorprendente. Esto ha sido todo, muchas gracias. 2 gic Gracias por ver el video.